Me gusta ir por los caminos y cantar el libertad Me gusta ver esa estrella y la noche gusta más Quiero estar jugando a los ríos y mi barra está solta Toca fuerte mi guitarra con alegría y copa Lelelele, vagabundo, vagabundo, vagabundo soy yo Lelele, vagabundo, vagabundo, vagabundo soy yo Vagabundo, vagabundo, vagabundo Vagabundo Tanto cerca de mi hoguera Siento mi directad y cantando la guitarra Y me está bailando ya, me gusta ir por los caminos Y cantar el libertad y me gusta ver esa estrella Y la noche junto al mar Lelele, vagabundo, vagabundo Lelele, vagabundo soy yo Lelele, vagabundo, vagabundo Lelele, vagabundo soy yo Vagabundo Me gusta ir por los caminos Y cantar en libertad Me gusta bailar la estrella Y la noche junto a armar Y el agua a los ríos Y mi barra está corta Toca fuerte mi guitarra Con alegría y con paz Y el agua a los ríos 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 Y la noche junto al mar Y el agua a los ríos 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 Gracias.